Algo que me interesa mucho que es la correlación entre crisis de la educación y crisis de la familia. Yo considero que vivimos una crisis de la familia. Ya sé que los progres no lo formulan así. Los progres prefieren formularlo como diversificación de los modelos de familia. Lo que está ocurriendo en realidad es que el matrimonio está desapareciendo en Europa. El matrimonio está en vías de extinción. En España, por ejemplo, en solo 20 años, la tasa de nuptialidad se ha hundido en un 40%. El matrimonio está siendo desplazado por la unión de hechos, por la pareja de hechos como fórmula estándar de la asociación de los sexos. Ahora bien, la pareja de hechos es algo esencialmente distinto de un matrimonio. No es simplemente un matrimonio no formalizado. Es algo esencialmente distinto. Obedece a una lógica distinta. Obedece a una lógica según la cual la unión durará solo lo que dure el amor. Y, por tanto, los partener se separarán cuando se cruce una persona que le guste más a alguno de ellos. Y esto es comprobable estadísticamente. Es comprobable estadísticamente que las parejas, de hecho, duran menos que los matrimonios, son más volátiles y también son menos fecundas. Es una consecuencia lógica de que sean más volátiles. Tienen menos hijos. Y esta es una de las razones de nuestra terrible crisis de infranatalidad, nuestro terrible problema demográfico. Hace 40 años que estamos por debajo de la tasa de reemplazo generacional. En este momento, la tasa de fecundidad en España es de 1,25 hijos por mujer. Eso es un 40% menos que la tasa de reemplazo generacional. Eso significa que cada generación de españoles será un 40% más reducida que la anterior. Por tanto, habrá un 40% menos de mujeres en edad fértil, lo cual ya por sí mismo crea, digamos, una inercia aritmética de la que es prácticamente imposible salir. Cada vez menos mujeres en edad fértil, por tanto, cada vez menos niños. Yo suelo resumir esto diciendo que hemos pasado de un modelo de familia infantocéntrico, en el que lo que estaba en el centro eran las necesidades de los niños. ¿Y qué necesitan los niños? Los niños necesitan, en primer lugar, llegar a ser engendrados, lo cual requiere que la unión de sus padres sea suficientemente estable. Y también que su padre y su madre permanezcan después juntos muchos años para que lo puedan criar. Por tanto, estaba en el centro el interés del niño. Y los adultos intentaban disciplinar sus relaciones amorosas en función de las necesidades de los niños. Necesidades de los niños y necesidades de la comunidad. ¿Qué necesita la comunidad? Asegurar su propia perpetuación. Esto ha sido sustituido por un modelo de familia adultocéntrico. Ahora, lo que está en el centro no son ya las necesidades de los niños y de la sociedad, sino los intereses del individuo adulto, especialmente la soberanía amorosa del individuo adulto. Lo fundamental ahora es que el adulto conserve en todo momento su libertad amorosa, su libertad para cambiar de pareja cuantas veces sean necesarias. Los niños ya no están en el centro, ahora están en la periferia, en una incierta periferia. En caso de que lleguen a ser engendrados, tendrán que adaptarse a los vaivenes de la accidentada vida amorosa de sus padres. ¿Y qué relación guarda todo esto con la educación? Pues bien, numerosos estudios, sobre todo estudios norteamericanos, porque en España esto viene a ser un tema tabú, demuestran que los niños que se crían con su padre y su madre biológicos casados entre sí tienen resultados académicos en promedio mucho mejores que los niños criados en otras configuraciones familiares. No solo resultados académicos, también disfrutan de un mayor bienestar emocional, tienen menos problemas psicológicos y emocionales, tienen una probabilidad mucho menor de incurrir en comportamientos antisociales en la adolescencia, comportamientos tales como delincuencia juvenil, drogadicción, alcoholismo, embarazos juveniles, etcétera, etcétera. Me he traído algunos gráficos que expresan esto. Aquí, por ejemplo, la probabilidad de que los niños repitan curso, ¿no? Pues tengo aquí la flecha, pero si ven el gráfico verán que los hijos de padres biológicos casados entre sí, la probabilidad es de un 11,6%. En cambio, los hijos de una madre separada, la probabilidad ya pasa al 21,5%. Cuando es una madre que convive con un nuevo compañero, la probabilidad 21,7%, la tercera barra. Y donde hay más riesgo es en el caso de la madre soltera, madre directamente soltera, no separada, ¿no? Donde el riesgo sube ya al 29%. Y, bueno, en otros aspectos de bienestar infantil, por ejemplo, aquí la probabilidad de disfunciones conductuales, no voy a entrar a detallarlas todas porque perdería demasiado tiempo que no tengo, pues siempre encontramos la misma gradación. Siempre son los hijos de padre y madre biológicos casados entre sí los que arrojan mejores resultados en todos los aspectos. Volviendo a Jusho.